Grau celebra hoy su primera flor debido a las conocidas restricciones impuestas por el gobierno. Los vecinos han decidido celebrar esta cita festiva, como no, desde los balcones. Paloma, hoy tienes espectadores a uno y otro lado de la pantalla. Así es, y podemos decir que después de haber recorrido muchos de los barrios de la Vía Moscona, podemos decir que efectivamente Grau está de fiesta. Los vecinos se han afanado en decorar terrazas y ventanas con pancartas de ánimo, con banderas de asturias, pero sobre todo, y como no podía ser de otra manera, con muchas flores para celebrar esta primera flor desde el balcón. Y aunque Grau está de fiesta, no han querido olvidarse de los fallecidos por coronavirus. A ellos les han dedicado el inicio de la fiesta, ese primer punto de silencio. Después, muchos aplausos, brindis, mucha música, como podéis comprobar, y muchos viva Grau. Y es que aquí, en la Vía Moscona, ni siquiera el coronavirus ha podido marchitar su primera flor. Ventanas y enlace, flores, banderas y pancartas. Así es como Grau celebra su primera flor, desde el balcón. La idea partió de la presidenta del Moscona, Mónica Fernández. Enseguida se sumaron los miembros de la hermandad de Santiago Santana, y con ellos toda la villa. Me levanté un día por la mañana, y bueno, pues pensando en la flor, que llegaba la flor, pensando en los nenos que tenemos en casa, pensando en la gente, pues, digo, pues tenemos que hacer algo que se pueda hacer desde casa. Vamos a hacer un verbo desde todos los balcones, va a haber una decoración por todo el pueblo, y creo que vamos a poder aportar un poquitín de rango de arena para esos niños, sobre todo, que están en casa encerrados. Barrios engalanados, mucha música, y sobre todo vecinos compartiendo la felicia, aunque sea desde casa. Sumándonos a la iniciativa de la hermandad de Santiago Santana, la flor se celebra desde nuestros balcones. Y que el espíritu festivo no decaiga. Mucho ánimo, mucha fuerza, que esto se acabará pronto. ¡Viva la flor y viva la grau! Bueno, sí, algo de alegría hay. La verdad que hay gente joven y está bastante bien, sí. Estamos bastante, pero también hay muchas circunstancias, hay que pasar un poco. Encantados de la vida, pues mira, ya ves, en la ventana, aquí comiendo unas patatinas, unas asfixunas, tomando un algo, y aquí, pues mira, escuchando el ambiente con todos los vecinos, que la verdad tenemos un ambiente encantador. En la flor no han querido olvidarse de los fallecidos por los que han guardado un minuto de silencio. Además, han hecho un guiño a la hostelería y al comercio local. Pero sobre todo, lo que se respira por los barrios moscones es mucha fiesta y alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!